Usted estaba hablando fuera o había una manifestación o estaban reclamando por el tema de los árboles en la alcaldía, con el que usted le respondió. ¿Qué tiene para decirle? Es muy llamativo que la actitud de estos manifestantes... Yo nunca interrumpí una manifestación, una actividad opositoral. Miren que tengo más maldictantes que nadie, ¿eh? Jamás, no sé, hoy caminó López Mulfi, ha venido la reta... Ellos vienen a manifestar a la puerta de la municipalidad, se los reciben, se los escuchan, se expresan... Es un profundo respeto... Alguien que respeta mucho la diversidad, y bueno, no sé por qué estar de acuerdo conmigo. Yo creo que es una gran falta de respeto a las instituciones, a esta asamblea legislativa que tiene a todas las voces, y a interrumpir, como lo hicieron para la apertura de la fiesta de la flor. Eso no sé quién quiera, Escobar, diciendo y actuando de esta manera, incluso golpeando a algunos de los militantes que vinieron a apoyar esta comunidad. Decir que manifestar tiene todo el derecho de encontrar a este intendente, yo voy a dar mi vida por su derecho a manifestarse en contra mía. Lo que no vamos a permitir es esta violencia de interrumpir actos institucionales con soberbia contra la ley, porque tanto el proyecto de Jalquía como el tema de Loma Verde son proyectos que tienen aprobación de este cuerpo legislativo. Y además, todos los proyectos que aprobamos los arreglamos bajo las normas. En definitiva, estás en contra de las normas, y en la democracia, que es la casa donde estamos a cargo. ¡Gracias! ¡Gracias!